Este modelo se ofrece en tres versiones y el que te vamos a presentar es el exclusive 2WD. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy te traigo la totalmente nueva Pathfinder 2023. Estamos en Nissan Agrícola y quédate conmigo para que la conozcas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!